Saludos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al TCU 724, adaptación y mitigación al cambio climático hacia un desarrollo sostenible. El día de hoy hablaremos sobre el cambio climático y la desigualdad social. ¿Sabías que existe una estrecha relación entre ellas? Si te preguntas de qué manera está ligado el concepto de desigualdad social al cambio climático, este video es para ti. El cambio climático comprende uno de los principales desafíos actuales, donde se generan tanto fenómenos climáticos inusuales como la alteración de fenómenos físicos que rigen el planeta Tierra. La desigualdad social se refiere a la repartición no equitativa de bienes y servicios en una sociedad. Entre estos se destacan el patrimonio, la vivienda, la atención médica y sanitaria, la seguridad, el empleo y la calidad de condiciones de trabajo. La primera ruta por la cual se puede vincular la desigualdad social al cambio climático es mediante la existencia de un consumo desproporcionado de productos y actividades generadoras de gases de efecto invernadero por parte del sector social con mayor poder adquisitivo, quienes en su mayoría pertenecen a los países desarrollados. Esta minoría se caracteriza por tener grandes patrones consumistas, a lo cual se le denomina sobreconsumo inequitativo reflejado en la sociedad. Para abastecer el sobreconsumo de los países industrializados, se recurre a los países con menor desarrollo económico en busca de materias primas y mano de obra más económicas. Este hecho traslada la emisión de contaminantes atmosféricos a los países más pobres. Entre las consecuencias a nivel social de estos hechos se encuentran la baja remuneración laboral, deficiente atención médica y sanitaria, además de mala calidad de las condiciones de trabajo. De igual manera, a nivel de ambiente se generan otros efectos, como la contaminación de los recursos hídricos, suelos y aire, los cuales repercuten directamente a propiciar el cambio climático. Los países de menor poder adquisitivo son más vulnerables a la sobreexplotación laboral, deficiencias en salud y pobreza, así como más expuestos a las secuelas del cambio climático, como las sequías, olas de calor, inundaciones y otros fenómenos atmosféricos, por lo que esto propicia un aumento en la migración de la población, quienes buscan mejores oportunidades y condiciones de vida. Existen estudios realizados por la Universidad de Stanford, donde se analizó el impacto del cambio climático sobre la economía de varios países, en el periodo de 1961 al 2010. En ellos, se confirmó que el cambio climático aumentó la riqueza de los países más ricos y la disminuyó en los países más pobres, confirmando el impacto del cambio climático en la desigualdad social de los países. Diversas fuentes señalan que los países fríos, tales como los ubicados al norte de Europa, poseen grandes ventajas en cuanto al crecimiento económico, a diferencia de los países cálidos, como por ejemplo los ubicados en África. Esto se debe a que los climas templados se ven significativamente favorecidos en productividad de cultivos y salud de los habitantes. Para reducir la brecha de desigualdad social como consecuencia del cambio climático, se propone dar énfasis en el acceso a energías sostenibles en los países más pobres, ya que las personas más rezagadas en cuanto a nuevas tecnologías serán impactadas por los fenómenos climáticos. Además, es necesario promover un cambio en el modelo de desarrollo económico mundial, donde se involucren todos los sectores sociales. El cambio climático ya es una realidad. A pesar de que se habla poco sobre el tema de desigualdad social asociado a este término, debe existir una preocupación genuina en los estados por proteger a la población de la exposición a los peligros climáticos y a la pobreza que comprenden. Algunas acciones que puedes hacer para colaborar en la mitigación del cambio climático y la disminución de la brecha social son apoyar a los productores locales, cuidar recursos, producir el consumismo, poner un alto a la discriminación, evitar quemas, organizar a la comunidad para concientizar sobre la temática, promover el cuido de las áreas naturales, entre muchas otras cosas. Estas son pequeñas acciones que podrían generar grandes impactos. Si te llama la atención este y muchos otros temas que se tratan en el TCU, o simplemente te interesa la adaptación y mitigación al cambio climático, puedes seguirnos en nuestras páginas de Instagram y Facebook. No olvides suscribirte al canal y pícale a la campanita para saber cuándo subimos videos. ¡Hasta la próxima!